Nació el 30 de septiembre de 1964 en la ciudad de Monclova, Coahuila, México. Estudió ópera en Florencia, Italia, finalizando posteriormente la carrera de concertista en la Escuela Superior de Música en la Ciudad de México. Al inicio de su carrera participó en conciertos con la Orquesta de Cámara de Olin y Olistli. Participando en las óperas La Traviata, Elixir de Amor y Dido y Eneas. Desarrollando además, espectáculos de teatro, pantomima y ópera con el grupo ¿Quién es quién? Continuó con su preparación artística tomando clases de canto con Irma González, Enrique Patrón y Marta Félix. Además de contar con Benjamín Kahn como maestro de actuación. Entre 1986 y 1988, actuó en puestas en escena como El Violinista en el Tejado, Barnum, Don Quijote de la Mancha, Mi Vida es mi Vida y Magnolias de Acero. Por su calidad en ambas facetas fue premiada con La Revelación del Heraldo de México, El Sol de México y otros reconocimientos por parte de la Asociación de Críticos en Teatro y Medios de Comunicación. En 1989, fue invitada a participar en las obras musicales, ¡Qué plantón! y Sorpresas. En 1991, participó en la primera versión mexicana de Cats, que logró importantes reconocimientos. En 1996, protagonizó, Funesta, y en 1997, La Gran Magia. En 1995, grabó su primer disco, O, Fue un sueño, bajo la dirección de Luis Carlos Esteban. En Madrid, España, este disco incluyó el exitoso sencillo Ella y Él. Susana recibió una invitación de parte de la distribuidora y productora Disney, para interpretar los temas, ¿Qué será Quiero Saber?, y Colores en el Viento. Temas centrales de la película Pocahontas. Susana también actuó en telenovelas como Al Filo de la Muerte, 1991, La Sombra del Otro, 1996, y Pueblo Chico, Infierno Grande, 1997. En 1997, en 1996, desempeñó su primer papel protagónico en la película Sobrenatural, la cual obtiene importantes reconocimientos como en los festivales de cine de Puerto Rico y Huelva. En ese año también protagonizó las cintas Cosi Fan Tutte, Ópera en Cine, y Elisa Antes del Fin del Mundo. En 1997, Susana Zabaleta grabó su segunda producción discográfica, la cual lleva por título Desde el baño, una propuesta dentro del pop con participación literaria de David Torrens y músicos mexicanos de prestigio internacional, entre los que destacan, Sabo Romo, Eugenio y Fernando Tousenti y la producción del productor mexicano Memo Gil. En 1998 regresó a la televisión, participando en la telenovela Una luz en el camino, donde por primera vez realizó un personaje de villana, logrando una excelente crítica a su trabajo por parte de los medios de comunicación. En 1998, protagonizó también la cinta mexicana Sexo, Pudor y Lágrimas, dirigida y escrita por Antonio Serrano, la cual fue un enorme éxito de taquilla. Por su personaje, fue acreedora de diversos premios, destacando el premio Ariel como mejor actriz del año. Tras este éxito, desempeñó el papel protagónico en la ópera Bufa el Teléfono, reafirmando nuevamente su gusto por la ópera y el bel canto. En el año 2000 actuó en El Hombre de la Mancha, bajo la producción de Morris Gilbert y la dirección de Rafael Sánchez Navarro. Este mismo año, Susana Zabaleta regresó a las pantallas de televisión personificando al antagonista de la telenovela A mi destino eres tú, compartiendo créditos estelares con Lucero y Jorge Salinas, bajo la producción de Carla Estrada. Ese junio, se presentó durante seis conciertos en el Auditorio Nacional, interpretando junto al tenor Alfredo Portilla, temas clásicos del repertorio internacional clásico y popular acompañada de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes dirigida por el maestro Enrique Barrios y el Coro Nacional de México. En enero de 2001, filmó la película Vivir Mata, dirigida por Nicolás Echevarría, una comedia romántica con Daniel Jiménez Cacho, Luis Felipe Tobar y Diana Bracho, la cual se estrenó en febrero de 2002. En junio de 2002, recibió una invitación especial para conducir durante cuatro meses el programa Cultura en Línea, transmitido por el Canal 22 de la Ciudad de México, con el cual obtuvo positivos comentarios por parte de la crítica especializada. También participó en el Festival Internacional Agustín Lara, realizado en el Palacio de Bellas Artes, en el Festival del Barrio Antiguo de Monterrey y en la obra de teatro Los Los Monólogos de la Vagina. Simultáneamente, inició la grabación de su nuevo disco, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León y en el Distrito Federal, para el sello Universal Music titulado El Pasado nos vuelve a pasar, una especie de show-truck del cine mexicano, en el que contó con la participación del tenor Mauro Calderón, conteniendo temas de importantes películas del cine mexicano de diferentes generaciones. En noviembre de 2002, Susana Zabaleta reunió temas clásicos navideños para presentar su disco titulado sencillamente, Navidad, producción realizada por Eugenio Toussaint, editada bajo el sello Fonovisa México. Eventualmente grabó los discos Quiero Sentir Bonito, 2004, y para darle cuerda al mundo. 2005, cantando temas originales Liliana Felipe, y el cual recibió disco de oro por altas ventas. En el 2006 se lanza el exitoso y premiado álbum de la A a la Z, en el que forma un dueto con el compositor mexicano Armando Manzanero. También participó como juez en el programa musical de Televisa Cantando por un Sueño, junto a Yuri, Ricardo Montaner y el productor musical Adrian Poos. En el 2007 lanza el disco Te Busqué, que incluye temas de Alejandro Sanz, Fito Paez, Elton John, Miguel Bosé, Nacho Cano, entre otros. Además de su éxito Ella y él con un arreglo orquestal. A finales de 2008 participó en el disco Las Mujeres de Manzanero en el que interpreta el tema Lo Peor. El 30 de septiembre de 2009, Lanza Amarrados, su segundo trabajo al lado de Armando Manzanero. Un disco con 13 temas compuestos. En su mayoría, especialmente a la medida de la voz y el temperamento de Zabaleta. Paralelamente, Zabaleta participó como consejera del reality show Me Quiero Enamorar, de Televisa. También formó parte de una gira musical promovida por el gobierno de la Ciudad de México. Al lado de las cantantes Eli Guerra, Regina Orozco, Natalia Lafourcade y Amandititita. En 2011, Susana se convierte en la presentadora de su propio show de televisión llamado Susana Adicción, y que se transmite a través del canal Unicable, de Televisa Network con destacados invitados como Carmen Salinas, Miguel El Piojo Herrera, Lupita D'Alessio, y colaboradores como Los Magos Joe y Moy. Se trata de un late night show que incluye entrevistas y presentaciones musicales de diversos artistas. En julio de 2012, estrena la obra de teatro Amor, Dolor y lo que traía puesto. Al lado de Silvia Pinal, Diana Bracho, Alejandra Barros, Gabriela de la Garza y Mariana Treviño. El 2 de octubre de 2013, Susana Zabaleta firma una alianza discográfica por cinco años entre Universal Music México y Consecuencias, siendo esta última el sello independiente en donde se encuentra la mayor parte de su discografía. Previa, El 6 de octubre de 2013, ofreció un concierto en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris para presentar su undécimo álbum, La sensatez y la cordura. En este disco incluye doce canciones, entre las que se encuentran dos duetos, Vereda Tropical y Nosotros grabados junto con Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacba, además de un DVD con nueve videos. La producción musical corrió a cargo del varias veces ganador al Latin Grammy, Memo Gil.